Bueno, que chévere, aquí estamos, aquí estamos de vuelta, CACU 94.5, señores, a los foques rabios, show, la escuela, Luana, cuéntame. Yo me fui al bollo con un pariguayo que vive en Santiago, en Twitter, Santiago Matías, el red de algo así, qué sé yo, búsquenme, o Matías García, qué sé yo. Matías García, Matías García. Hombre rarísimo. Voy a odiar Sandy, el motivo de la discusión, porque no quiero tocar el tema hoy. Hoy estoy con punchline duro, pero mira, no quiero tocar el tema. Dale. Voy a odiar por qué. Por qué te humillé públicamente, como quien dice. Porque aquí en este país cuando tú eres self-made, es un lío. A la gente le duele eso. Pero nada, no estamos en eso. La vaina es que una joven me preguntó ayer, que qué aportan los artistas urbanos al país. El movimiento urbano, el movimiento, no artista, el movimiento urbano al país. Y yo le respondí, emplomanía, le respondí, impuestos, y le respondí una sustentación de lo que en muchos países le llaman economía de lujo. Entonces dije yo, trae la jeva, la muchacha muy chévere, me dijo, pero debate sobre la emisora. Interesante, sí, claro. Es viable. Entonces, algunos puntos aquí, escribí, pensativo, y vamos a debatir aquí, cuáles son los aportes del movimiento urbano al país, República Dominicana. Para que ella y algunos más que tengan la duda, entiendan. Mira, hay diferentes tipos de aportes. El económico y el cultural. Si buscamos el cultural, vemos artistas como el Alfa, presentándose en Viña del Mar, haciendo que el género de Mbou sea una realidad allá en Chile. Un país que, según estadísticas, es el que más streaming da a la música urbana de Latinoamérica. Chile. Hay un movimiento de Mbou allá sustentable. Por ejemplo, vemos un artista como de New York, El Futuro, que baja de Nueva York para Chile, hace el concierto, pero ya está la quicada, ha ido Sequi, ha ido Buloba, Chimbala, Chimbala. O sea, ya hay una plaza. Y los chilenos, cuando escuchan un Dembou sabe, saben que existe República Dominicana. Hemos aquí. Europa también. Hemos aquí entrevistado a Pablo Chil. Y él ha venido con diferentes ciudadanos de Chile que trabajan con él y son amigos de él. Y cuando, ¿qué están haciendo aquí? No, estamos de vacaciones en Punta Cana. Y ese vínculo turístico de República Dominicana con Chile se ha abierto por el Dembou. Sí. La música ha hecho que dos naciones tengan un poquito más de acercamiento. Sí, gente quiere venir para acá y arranca para Punta Cana. Sí. Cuando vemos un ejemplo de la colaboración de La Romana, del Alfa con Bad Bunny, La Romana, que es una provincia de aquí de República Dominicana, vemos cómo Bad Bunny, mezcla la bachata con trap, y vemos un Dembou ahí mismo. Y eso en uno de los discos más escuchados de los últimos tiempos en el mundo, que una canción que tenga como título La Romana, una provincia de RD, la provincia este del país, que es el líder en en vaina, en turismo, ayuda a la exposición del país donde no lo conocían. Y eso viene gracias al Dembou y viene gracias a la música urbana, una colaboración de Bad Bunny con el Alfa. La Romana, ¿qué es la Romana? No, eso es esto y esto y esto, de Santo Domingo. Continuamos. Eh, en lo cultural. Viene Secchibicini y en España consigue platino y oro. Énfasis. Super Kenny. Énfasis en varios países. Don Miguelo. Don Mellueve, Marvy y Poeta. Y también el mismo Alfa. Y Alfa. Hace unos días. Miguelo. Entonces, cuando vemos una plaza de España, en donde también el Dembou es viable, es un género establecido. Culturalmente también estamos exportando lo que se hace aquí, musicalmente, en el barrio. Ah, que hay letras nocivas, eh, mierda que están exportando, eh, el contenido es algo real. Y según los artistas van cambiando de, de, de estatus, van cambiando el. De letras. El, el discurso. Y su forma de pensar. Y las letras. Entonces, también, tú no puedes ir a Hollywood porque la música urbana retrata la calle y los artistas hablan de lo que realmente está en la calle. Todo el mundo sabe lo que está en la calle. Tú no puedes ir a Hollywood, no, no, no hagan películas de acción, queden tiros ni nada de eso. Porque, un ejemplo, mi personaje favorito del cine es nada más y nada menos que el Guasón, que es un tipo que fue excluido de la sociedad, con problemas, con problemas, eh, mentales y vainas. Y el tipo es un sádico, es un tipo exótico, un criminal único en su clase, que no le importa el dinero, lo que está en contra del sistema. Y, 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 y es uno de los, bueno, el villano más memorable en la historia del cine. Y el que más con la gente se identifica, porque todo el mundo, en su gran mayoría, tiene un poquito de ese antisistema en sí, dentro, que no quiere llevar reglas. Rebelles. Se siente bien rompiendo reglas y eso. Y eso también es parte del discurso de la música urbana. Hay que ser claro. Así como el cine trae ese tipo de personajes. En lo económico, un artista cuando se pega, crea un equipo de trabajo que es un manejador, un road manager, un DJ, bailarinas. Y contamos que siete o ocho familias, de manera directa, se alimentan. Se alimentan. De cada proyecto. De cada proyecto. Si hay cien artistas, hay ochocientas familias. Que tú lo multiplicas por seis o por siete, ya tú sabes. Comiendo bien. De manera indirecta, hay un show urbano, una discoteca, se consume alcohol, ese alcohol paga impuestos, se consume electricidad, se consume vasos, utensilios, bueno, se consume personal. Empleomanía. Empleomanía que también las discotecas necesitan, se beneficia el parqueador, se beneficia el que vende la fritura al frente cuando se acaba el party. La música ha ayudado también a la televisión y a la radio, Santiago. Sí. Entonces, no lo sustenta la televisión. Claro, claro. Entonces, los salones, porque las mujeres se arreglan, las cabañas, porque la gente va a hacer el amor luego de, y los hoteles, estamos hablando de gasolina para la gente moverse, y el que no tiene vehículo propio, un Uber. Se beneficia el tipo del Uber. Que al final el tipo del Uber paga gasolina, también paga vaina, mantenimiento del carro. Indirectamente hay más. Indirectamente. Un millón de. Indirectamente. Sí. Movimiento de la economía en cualquier renglado. Entonces, la gente compra ropa para ir a los paris. También las tiendas. Sí. Que tiene empleomanía las tiendas, las tiendas pagan impuestos, pagan luz, pagan local y pagan todo. Entonces, pagan local las tiendas, entonces, las plazas comerciales se benefician de las tiendas. ¿Y cuántos tigres no hay? Es una cadena, hay una cadena. ¿Cuántos tiendas hay? Que son distribuidores de de asuntos de juca, distribuidores de bebidas que han puesto su negocio ellos mismos con par de pesitos. Cuando hay un evento con artista en una discoteca, usted no se imagina todo lo que se mueve, porque incluso hay que alquilar un sonido extra. Chori, Chori alquila mueble y cosas para para. Oye, 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 escuchen esta. Chequen lo que aportan los artistas. Eh, los artistas graban en estudio de grabación. ¿No? Todos, 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 todos esos equipos vienen, vienen de Estados Unidos, hecho en China, lo que sea. Hay una importación de esos equipos que pagan, pagan el envío hacia el país. O sea, y se benefician las aerolíneas, las compañías de envío. Estamos hablando que pagan cuando pasa algo de 200 dólares, paga algo el dinero en aduana. Impuesto. Ya hay otro impuesto ahí, que se paga. ¿Verdad? Con las cámaras y los videos también. Porque en los videos hay un lumino técnico, hay un baile de cámara, hay un fotógrafo, hay bailarinas, hay extras y eso. Un show. Y ya se benefician ahí también. Y si se alquila un estudio de televisión, se benefician también. Santiago. Y las bailarinas llegan a un móvil que se echan los uber de nuevo. Santiago. Esto iba a decir eso. Las bailarinas y modelos que salen en los videos, hay mujeres de esas que no hacen más nada que no sea bailar en video, se dedican a eso solamente. Nada más eso. Entonces, las maquillistas, la make-up, ¿verdad? Estamos hablando también que cuando un artista viaja, los impuestos que se pagan por los vuelos, las aerolíneas se benefician. Viajan siempre con un staff también. Claro, eso mueve eso. Santiago. Cuando se hacen conciertos aquí, que los conciertos urbanos son los más grandes en este país. Santiago, la música. Dicho y hecho, ni te digo todo lo que se mueve con un concierto. Santiago. Trecientos, cuatrocientos millones de pesos. La música urbana, Santiago, tú sabes cuál es para mí. Estamos viendo la economía. Un paréntesis rápido. Tú sabes, tú sabes que para mí, el aporte más grande de la música urbana, entre todo lo que mencionó, ha mencionado Santiago, para mí, es que la música urbana, cuando entra, cuando llega, hay un camino que está oscuro. Allá en el fondo, esos tígeres que estaban en la calle, que no sabían qué hacer con su vida, ven una esperanza de poder... Para el colegio, para los hijos y de todo. ¿Tú sabes por qué? Porque la mayoría de la calle, la mayoría de los tígeres que están pegados mucho, andaban haciendo diablo en la calle, robando y haciendo de todo y usando droga y haciendo de todo. Y ahora están puestos para su música. O sea, la música urbana sacó de la calle a muchos tígeres que estaban prácticamente perdidos. Y no solamente cantando, sino muchos DJs. Conocemos muchos DJs que a través de la música urbana que llevan el pan a su casa, pero que antes estaban en la calle también. Oye, las canciones que se escuchan, los streaming, los streaming de las canciones, la gente tiene que tener un celular. Ese celular llegó al país por envío y pagó un impuesto. La gente paga por un servicio de internet. Ahí se benefician las compañías de telecomunicaciones que se pagó un impuesto. El servicio de suscripción a estas plataformas digitales paga un impuesto. Entonces, ahí se beneficia también las telefónicas y comencé por ahí. Entonces, otra cosa. La economía de lujo. Los vehículos caros. ¿Quién los compra aquí? ¿Luchimichurrero? No. Los artistas. Los ricos y los artistas. La lujutón, la vaina, las ropas. Pero aquí la joyería, por ejemplo, aquí la joyería. La joyería. ¿Quién? Los artistas, la mayoría, claro. ¿Los artistas? No, 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 no. ¿Quién? 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 Los artistas son los que están moviendo todo en Santo Domingo. Y tú has visto eventos que generen más dinero en Semana Santa que eso que hacen en terreno ahí. Y es que un músico urbano que se hace totalmente. Y ahí hay trabajo que se no tiene madre de meseros, de seguridad. Doctor, los vehículos de lujo, que eso paga un veintiocho por ciento. Doctor, la presentación es el carnaval ahora. Un carro de cien mil dólares, tú pagas un veintiocho por ciento. Son ciento veinticin mil y pico de dólares. Y placa, y malvete. Sí. Y gasolina, y el tipo del car wash. ¿Eh? Que de una vez también lo que importan o exportan. Lo que importan, perdón. Lo vaina de limpieza, eso. Los jabones, lo vaina. También se echan el del champú, el del amador. Pero si a eso vamos a terminar hasta la cabaña, señores. Le lo digo ya. Porque el tipo, el tipo está montando la tarima. La industria del cine. El internet, todo. Hay muchos artistas urbanos ahora haciendo cine, sí. Yo que trabajo, yo que trabajo en televisión, puedo decir que, que, y Jessica lo sabe también que trabaja, que las entrevistas en televisión que más rating marcan. Son urbanos. Son urbanos. O sea, los urbanos han mantenido, han mantenido mucho la televisión dominicana ahora mismo. Y son los que están dando los contenidos con más puntaje. Claro. No hay que discutirlo, eso. Eso ya es la parte económica, pero también la, la, la gran virtud de lo que es la proyección para el país. Ahora. Cuando sale de aquí un, 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 una figura, ¿verdad? Que pega una canción, o pega dos canciones, por ejemplo, fuera, fuera de la República Dominicana, en un país donde no llega todavía el arte dominicano, eso es proyección. No podemos culpar a la muchacha, porque tampoco, cuando viene a ver, ya no consume la música. No, no fue de malicia, no fue de malicia. Un aporte, fue un, lo de ella fue un aporte, no fue de malicia. Fue discutiendo con un tipo que odia a los urbanos. Ah, menos lo hay. Y, y no tiene como chopo. Lo que, no están ni que representando los diálogos, ese coro, que nosotros somos chopo para ellos. Ah. Y usan lo que es el efecto manada. Busquen Google, el efecto manada. Que por eso fue que la gente fue a protestar, el populacho. Por un tipo de un barrio esa gente no lo representan. Independientemente sea legítima la protesta, tengas razón, estamos altos de todo el mundo y de todo aquí, de la corrupción y todo, y necesitamos cambio y de todo. Pero es un tema de que ellos no tienen como chopo a nosotros, nosotros somos los que movemos la economía de este país. Real. El movimiento de peso y de peso diario. Es un tema, es un tema más profundo. Que yo dije, llamen ahora, convocados, aunque sean helados hongos, como en un helado. Güey, los urbanos, los urbanos tienen un movimiento de peso diario. Porque fue el efecto manada. ¿Qué? Para ese coro de que de los popos y nosotros somos chopos. Porque aquí hay una lucha de clases que después vamos a hablar de eso. No quiero hablar de eso ahora. Yo antes de mí no voy a dañar la vaina. Pero va bien, continúa. Movemos todo, ya, en este país. Y no hay que hablar más. Y punto. Ya la. Vamos ya. Vamos ya.